El Día del Amor y Amistad Con ella me puse a bailar y entramos sin conversación Quise sacarle una canción pa' que no me fuera a olvidar Me dijo que eso estaba bien, que ella jamás podrá olvidarme Es una preciosa mujer en la que podrá acompañarme Me dijo que eso estaba bien, que ella jamás podrá olvidarme Es una preciosa mujer en la que podrá acompañarme Si eres estudiante de ciencia, niño, te pediré un favor Que me estudie la condición para ver si sabe de letra Y cuando me haya estudiado, me imagino la confusión Será lógico el resultado que tú y yo entremos en relación Y cuando yo vuelva a cantar, es para esa linda morena Ya toda la mujer costeña no la puede representar Y cuando yo vuelva a cantar, es para esa linda morena Ya toda la mujer costeña no la puede representar ¡Álpa! ¡Por ahí es la cosa! ¡Hala! ¡Sola! ¡Por ahí es la cosa! ¡Hala! Gracias por ver el video